El presidente del clúster logístico y movilidad de Guanajuato, Enrique González Muñoz, dijo que la ubicación y conectividad del Estado es privilegiada. Sin embargo, la inseguridad no ha permitido impulsar la llegada de más empresas transnacionales. El empresario del transporte destacó que Guanajuato cuenta con una conectividad privilegiada en cuanto a transporte terrestre, ferroviario y marítimo. Sin embargo, los robos en carreteras del país siguen haciendo mella entre el sector de transportistas. Guanajuato tiene una cercanía muy concreta con los océanos a través de la conectividad hacia el Golfo de México y hacia el Pacífico, con la frontera con Estados Unidos, estamos hablando de horas. Somos el Estado que, repito datos concretos de COFOSE, que no tenemos frontera y exportamos más. Somos el Estado que más desconsolidamos contedores marítimos. Somos el Estado donde va a haber un cruce ferroviario entre Kansas y Kansas y su alianza con los ferrocariles canadienses y Ferromex, que vamos a tener logística y movilidad ferroviaria a través de Guanajuato en todo México. Entonces, todo esto son factores que ayudan mucho en el sharing. El pronóstico que se da de crecimiento en el país, datos también, es del 16%. Hoy podemos ver que en Guanajuato estamos creciendo antes del new sharing más arriba de esto. Entonces puede representar una oportunidad más grande. El new sharing es la nueva propuesta económica para migrar a empresas de su país de origen a otras entidades o países cercanos, cuya mano de obra, costo de electricidad, combustibles, insumos e impuestos sean más baratos. El empresario leonés destacó que hay cercanía con la frontera de los Estados Unidos, además de la conectividad desde el Golfo de México y Océano Pacífico, lo que ha permitido a Guanajuato crecer el número de exportaciones. Para Noti13, Gaby Bárcenas.